¡Hola! Y nosotras somos... Las Educadoras de Cancún. Educadora, nosotras preparamos este lindo parque, la cual los niños tendrán que buscar las partes de los versículos. ¿Y cuál es el versículo de la semana? Mmm... ¡Yo sé, yo sé! Ahora vamos con la Educadora de Playa del Carmen. Nosotras de Playa del Carmen también encontramos el versículo del estilo. Ahora invitamos a Educadora de Mérida que completa lo que falta del versículo. ¡Hasta luego! ¡Hola! Soy la Educadora de Mérida. Nosotros encontramos un versículo. El pedazo del versículo que encontramos es... Amor. Ahora vamos a seguir buscando el versículo con la Educadora de Progreso. ¡Hasta luego! Hola, yo soy de la EBI de la Iglesia de Progreso. Y aquí yo encontré el fruto del Espíritu Santo, la alegría. Y el próximo fruto del Espíritu Santo es de la EBI de Cheto Mar. ¡Hola Educadoras! Nosotras somos de la EBI de Cheto Mar. Y la parte del versículo que nos tocó fue la de... La Paz. Ahora, para conocer el final de este versículo, nosotros vamos a ir a la EBI de Campeño. Educadores, nosotros somos la EBI de Campeño. Finalizamos los frutos del Espíritu con la paciencia. Un fruto muy importante, ¿verdad? ¡Bye! Muy bien, Educadoras. Estamos de regreso. Y ahora vamos a descubrir cómo quedó nuestro versículo. Educadora Leti. Así es, Educadora Citrali. Aquí tenemos listo nuestro versículo. Mas el fruto del Espíritu es... Amor. Alegría. Paz. Paciencia. Muy bien, Educadora. Esperemos que les haya gustado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!